Tanto sufrir en la vida De día y noche se mataba, que ironía A veces no sacaba ni pa' tragar Miren como son las cosas de la vida Hoy si tiene pa' gastar Un masito de jarabe y el morado Un reloj diamantado en su mano En los mejores lugares se ha paseado Con las mejores mujeres se ha acostado Agradece a aquel amigo por el palo De haberle quedado a los cuadros Todo y todo solo se le fue acomodando Y el dinero solito multiplicando Los paquetes estuvieron importando O el producto fue recibiendo el mercado Lo mandan de arriba para el otro lado Los fletes siguen llegando El que persevera alcanza y es la verdad El si supo en la vida progresar Sus nombres no crean que se los voy a dar Se los dejó de tarea pa' estudiar Sus principios alquilan de terminar Pero el corrido llegó a su final Como son las cosas de la vida Vamos a tomar con bucanita Vamos a escuchar la guitarrita Vamos a negar por los presentes Y también por los que están ausentes Acomoda vueltita en la vida Hoy soy el final de mi familia Yo nunca envidio lo que es ajeno Y jamás de ser lo que no es mío Es por eso que me doy mi gusto Tengo mis carritos deportivos Eres uno de mis consentidos Me refiero alcanza y un zapatillo Tengo mi amuleto de la suerte Que me protege hasta de la muerte Ella siempre está por todas partes Le tengo cariño inigualable A la mujer que me dio la vida Son las bendiciones de mi madre Varios golpes me ha dado la vida Un dolor también pa' mi familia Fuimos amigos inseparables Hermano cuanta falta nos hace Vuelve aunque sigo recordando Todas las hazañas que pasamos Hijo eres los ojos de tu padre Y también los ojos de tu madre Estaré contigo hasta la muerte Mientras iba nada me faltar Eres el orgullo de mi vida Por todas las torres a mi viaje Vamos a tomar con bujanita Vamos a escuchar las guitarritas Vamos a brindar por los presentes Y también por los que están ausentes Acomoda vueltita la vida Hoy soy el pilar de mi familia Que lamento la misión Con los granos de misión Siempre listos pa' atacar Por lo que pueda pasar Un escoto mirarán Lo que el hombre si se trae Viñetitos de los verdes pa' gastar Marca de diseñador Que la mano muere lo solo para la ocasión Si hay damas en la región Me la llevo tranquilo No me gusta hablar de más Y un orgullo de 70 pa' empezar Las fincas pa' festejar Los cumpleaños que vendrán Pa' atacar el calorón Una alberca es lo mejor Para más privacidad Cerramos un restaurante Solo llegan los amigos de verdad Por el aire o por el mar Que el desierto o la ciudad A veces para pasear Unos para trabajar Las playas de Mazatán No te acabes nunca Tal disfrutamos Lo que el trabajo nos da Para una persona fina Le contamos sus doctrinas Pensamientos de la ayer Que siempre andarán con él Su compadre un señorón Que se nos adelantó Fénix Juárez Estaba siempre al millón Con una buena visión El cabe me apodo yo El padre es un gran señor Amistad de corazón Con la familia Guzmán El apoyo está de más Con Iván y Alfredo Estamos al millón Se metan con Iván Lo dice Meño Pa' que lo sepa Somos gente del sombrero Y la maiza Que se respeta Por los rumos de la H Paso tranquilo Pues son mi tierra Por ahí les dejé una clave Y del M grande Traigo la bandera Cero cuatro sello Por los rayos Y bien pendiente Andan los chavalos La espalda me van cuidando Y si se ofrece También les peleamos Me manten todo el compaguincho Nos cortecito Y radio colgados Y no salimos del rancho Bien equitados Y bien equitados No somos gente de problemas pero defendemos muy bien nuestra tierra La buena zona nos cobijan y el mismo ranchero es el que patrocina No tienen que serme olvidado en aquellos topes aquel atentado Rápido corrió mi pote y como se mando le dijo don Mayo Que rescaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarles pues yo agradezco los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto señor de sombre Peniente de lo que ofrezca, cantamos a los de yo me rifo a cuero Aquí jalamos parejos, todos miramos por aquel ranchero Palabra del fugitivo, ahí afirmatido, cuido mis terrenos Y cuando bailan los caballos y mucho yo me acuerdo de mago mi hermano Un hombre de grande respeto se lo dice el niño compadre del Mayo Hasta que rique con los riquezas Si son fiestas de Coripa Yo sé que algo festejaban Los caninos presenciaban Cantaban muchos corridos Tronaban puernos de chivos Porque a nadie les encontraba Muchos le dicen los cuatro Pero el hombre no lo sabe Por tan falsas creencias Baja California Sur Casi por todas las calles Checan y hacen los jales Por la paz y por los cabos Han ganado y han pagado Por eso están trabajando Por eso pagan la plaza El compa, la y yo y los cuatro Si al día no se ha arrancado Sé que algunos compañeros Han estado prisioneros Pero el apoyo se ha dado Y en el rancho de Coripa Seis hombres se encuentran libres Y todos se están brindando Conocí al compa Mayer Y Toño el hermano del Pronto preso de los reyes Pero por menor de edad Se echó la bronca y salvó A su hermano y cuatro más Todos los que le nombré Se criaron ahí entre ceros Las players lo conocían Pero la zona del mar De los cabos y a la par Los respetan y llanera Cuando me fui de tu lado No te dejé ni un recado Mi amor, me quedé abandonado Pero sé que te olvidaba Que por otro te cambiaba Pero son cosas que pasan A veces en el amor Hay el precio de las cosas De que no me da con tu amor Pero señas imposible Pues encontraste Tu calor Ayer pensé bien las cosas Me cerraré con tu amor Pero señas imposible Pues ya encontraste Tu calor Creo que me alejaré A los tiempos pasados Ya me acostumbraré Ya me acostumbraré A no tenerte A mi lado Ya me acostumbraré A no tenerte A mi lado A no tenerte A mi lado Una servilleta, va volviendo una cuartito La serie setenta, te va deteniendo el cinto Y el sol no le pega, es de sombrero el amigo Entre vacilada, al calión pega un sonrido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es el de cuatro por uno Pinta de ranchero, porque así me lo fue fiel Entre monta y cielo, es un hombre de a caballo El ala en sombrero, porque si era un por ciento mayo No diré su nombre, nomás le dejé una clave Con respeto al hombre, pero el que ya sabe De nadie se esconde, su territorio es muy grande De pide a noroteño, con la bonita, bonita Se le huela el sueño, con las canciones viejitas Esa del moriño, y al que cura con saliva Y a pa' despedir, con la lóngos pa' boreal Y si va a seguir, pide la del M gran Y a su gente exige, que en los cuartitos no falten Y a su gente exige, que en los cuartitos no falten Yo fui el que besó tu labio Y fue por primera vez Me abrazaba así temblaba Decías que no podía ver Eran los primeros besos Y yo fui el que te enseñé Pasaron días y meses Y se volvió a repetir Tú te ibas enamorando Al igual que yo de ti Y andando entre la gente Y andando entre la gente Yo no lo podía fingir 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 Hace mucho tiempo, ya nos queríamos casar Tus padres nos separaron, ya no te he vuelto a mirar Una carta está en mi hermano Dices que me quiere más Si se sigue lo poniendo Sé dónde te he de encontrar Si tú no vienes yo voy Conmigo te lleva En la distancia se para Sé cariño de verdad Si tú no vienes yo voy Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una gran ilusión Era mi abad de ayudar a mi familia Pero hay que suerte tal perra me tocó Yo la adoraba y le escribía Ni acondía Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver ¿Cuál fue la sorpresa mía? El brazo de otro la vine y iba a encontrar Por eso lloro y me emborracho Día con día Porque la fuerza no muy fácil se me olvida Pero al saber Que en la media ya no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta morir Música Música Una calle muy mentada Es donde se la navegan Unos compas muy pesados Que le gusta la loquera Caigan a las 7-1 Que ahorita el party comienza Música Es una zona privada Donde no se puede andar Se pase al compadusti A todo y todo lo que da Con su primo choquionado Vale todo lo demás Música Las pruebas ya las han dado De ser un hombre de acción Como amigo y buen amigo Como enemigo lo peor Y de muchachas hermosas Y de muchachas hermosas Siempre cae hasta de a dos Música 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 Florece hasta el cien por ciento A como debe de ser El destino es lo primero Si hay algo que responder Trae unas cuatro a cuarenta Nunca se separa de él Música 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 El lujo no pienso, sencilla en mi vida Fácil aprendo, no siempre me envío Conta dos amigos, son los que me estiman A otros los miro, no más que hacia arriba Poca confianza, pues debe ganarse Hechos y acciones, a un hombre lo hace Fuerte en palabra, que es muy importante Cuando la empeño, es punto y aparte Muevo el negocio, tomo ciclaves Bienes y socios, tengo las diaves A unos caminos, rutas y viajes Traigo la línea, igual que mi padre Soy el reflejo, la sangre del viejo Grande herencia, tío de respeto Fuerte la historia, grandes recuerdos Y en mi memoria, son fiel de recuerdos Pasajes duros, malos momentos Por menos dudo, que cambien los tiempos Solo un pendiente, tengo el proceso Junto a mi gente, espero regreso Es un compadre, quien cuida y vigila No se me alteren, la cosa es tranquila Suenan los radios, reportan mis plebes Cobran pendientes, los pagan si deben Nombre no digo, tiempo no alcanza Solo hay dos lados, en una balanza Dos apellidos, traigo en mi sangre A como olvido, ansiarte mi padre Justo exclusivo, ojos y gente Muy accesible al tratar a su gente Soy muy sencillo, chueco al ambiente Tengan cuidado, a los que son corrientes